Ok gente, otra vez aquí en Fire Emblem, 1, 2, 3, en grabación, ah, ok, este es el cuarto vídeo de los cuatro vídeos que había hecho ya, que había avisado entre medio que hice bastante lío, me avivé mucho en grabar y dije listo voy a grabar dos combates y parte de historia, cuando me di cuenta era jodidamente largo, mucho texto, mucha cinemática, mucho contenido, está cambiando, está cambiando de ser un juego ligero a un juego pesado esto, así que la próxima vez que grabe voy a ir con cuidado, voy a grabar inicio del capítulo con cinemática, el combate y la batalla y la cinemática final, y voy a ver si con ese tiempo llego a los 30 o 40 minutos, dependiendo de eso corto el vídeo y voy a hacer los vídeos de Fire Emblem lo más corto que pueda, para que sean más cómodos para ustedes, sin más que decir, los dejo con este vídeo y ya mañana voy a poner otro vídeo más de Fire Emblem, pero más ordenado y más tranquilo, ya sin hacer tantos líos, Dios santo, no me juzguen, juego en celular y grabo en celular, en fin, los dejo con el vídeo, nos veremos. En la recomendación de Lord Negar, no volveré a volar jamás, no como género de Weaver en real, al menos, por favor, una oportunidad más. Por lo menos se te da bien suplicar, asúmelo, nos has decepcionado, y nada lo compensará, da gracias, ahora eres un paria, no se debe sobrecer al juicio del colmillo. En el mundo hay dos tipos de personas, Úrsula. Los que tienen madera de dirigentes y los nacidos para servir. Desechos humanos, eso es todo, eso es todo y no hay nada más. Yo soy del primer grupo, un espécimen perfecto elegido por Lord Negar. ¿Quieres ser como yo? ¿No es así, Úrsula? Sí, por supuesto. Entonces utiliza los despojos y aprovechate de ellos. Si los tratas como iguales, te arrastrarán a la desgracia. Baida es un buen ejemplo. Trata a la basura como si fueran personas. Eso la condena al fracaso. Es una estúpida. Sin embargo, tú debes tener cuidado. No me gustaría verte caer como ha hecho Aida, como ha hecho Baida. Entiendo. Entiendo. Gracias, eminente Lady Sonia. Esa jinete de Weaver era la misma mujer con la que luchamos antes. Eso quiere decir que siguieron este sendero de la montaña. Ahora que han llegado tan lejos, han bajado a la guardia. Se pueden ver huellas de la nieve con toda claridad. Y los has rastreado sin desviarte. Asombroso. ¿Tienes algo que hay ahí, Rector? Acá hay tensión. Eh, bah. Me da que me equivoqué. Por lo menos lo admites. Esa fortaleza de allí debe de ser su cuartel. Echemos un vistazo. Echemos un vistazo. A ver qué descubrimos. Bien, yo iré adelante. ¿Por qué se lo pasan tan bien esos dos? Vaya. Mira qué tenemos aquí. Sí que es un sitio complejo. No sé más que susurros, pero oigo voces humanas. Por ahí, retrocedemos un poco. Marcus, espera. No, Marcus espera aquí. Con Iñan y los demás. Estás listos para vivir en cualquier momento. Sí, señor. Así será. Ah, está el sitio donde se juntaron por primera vez. ¿De verdad? ¿Me encominas una misión? ¿De verdad de la buena? Madre. Oh, espera. ¿Esta es tu madre? Sí. Además se trata de algo muy importante. Es para el rey de Virán. ¿Para el rey? ¿Qué cosa? Qué importante. Sonia, no estoy de acuerdo. Es una niña. Correa demasiado peligro. ¿Padre? Tienes razón. Sería mejor si encargasen tus hijos. Pero no hemos sabido nada de ellos desde el último informe. Loy. Linus. Así que lo hará mi hija. Y no quiero oír más quejas por tu parte. Azotado. Ah, padre. Haz lo que te plazca. Pero... Primero los negocios. Jafar, ven aquí. Y ahí volvió el Assassin's Creed. Mira. Aquel de allí. Estaba en la puerta del dragón. Eso es un secuaje, Nergal. De eso no hay duda. Jafar, ¿qué haces levantado? ¿No te duelen las heridas? ¿Por qué eres tan impertinente? Llegas a irritarme. ¿Acaso no has oído al rey? El príncipe es Zephiel. Lo quiere asesinar. ¿Qué? ¿Al príncipe? ¿El rey quiere matar al príncipe? ¿Por qué? ¿No es su hijo? ¡Nino! ¡Nino! ¡Cállate! Lo siento. Jafar, esta misión es para ti y te llevarás contigo a Nino. ¿No hablarás en serio? ¿No hablarás en serio? Sí, muy en serio. Es mi hija, debe demostrar lo que vale cuanto antes. No lo hagas. Es demasiado para ella. Mientras la acompañes tú, no debería haber muchos problemas. No aceptaría un no por respuesta. Necesitamos que el rey esté en deuda con nosotros. Son órdenes explícitas del Lord Negal. Sigo diciendo Negal en vez de Nergal. Nino, supongo que estás saltando de las consecuencias en caso del fracasar, ¿no? Eh, sí, sí. Entonces vamos a vigilar la mansión del príncipe. Te daré más detalles por el camino. ¿Yerr? Sí. ¿Dónde está Brendan? Acaba de salir. Está afuera con Jan. ¿Qué estará tramando? Luego me enteraré. Escucha, Jan. Te cargarás de la guardia mientras no esté. Que no le ocurra nada al objeto. Encargado de la guardia. Bah. Yo era uno de los grandes hasta que apareció el maldito Yabar. ¿Yerr? Sí, sí. ¿De verdad pretende asesinar al príncipe? Sí. Eso parece... Sí. Eso parece por las órdenes del rey. Increíble. El emblema es crucial para la asesoría del príncipe, ¿no? ¿De nada sirve tener el emblema si muere el príncipe? Debemos impedir el asesinato. Esa chica, Nino, si hablamos con ella, puede que razone. Yabar parece peligroso. Y hombre, como que ha apuñalado a tu abuelo. No, eh. ¿Tu abuelo? Sí, sí, sí. Ha apuñalado a tu abuelo y murió debido a eso. No, espera. Yabar apuñaló al padre. De Hollywood, ¿no? Sí, al padre de Hollywood creo que lo apuñaló. Yabar parece muy peligroso. Pero no podemos hacer nada más. ¿De nuevo aquí? Ah. Ah, ahí estáis. Estupendo. Mi espada atajará carne esta noche. Ah. Bien. ¿Quién será el primero? Espera, alto. El resto hay algunos muy peligrosos. Hay que evitarlos. Podrían arruinar el apetito. De mi espada. No te importa, ¿no? Es la mejor forma. Esta. Hollywood, no tenemos por qué enfrentarnos con ese loco. Busquemos la salida. Tú, mujer, tienes una hermosa piel. Si te cortara mentiras rojas con esto, ¿serían los trozos tan delicados como la cena? Iris. Aquí ocurre algo. Algo nos impide el paso. No podemos salir. Siento como el maná de todos los enemigos que hay aquí. Si no los derrotamos a todos, la barrea no caerá. Ese es el poder de Lord Nergal. Casi. Él sabe que me encanta trocear carne. Me deja hacerlo cuando me viene en gana. Y ahora me apetece. Especialmente busca algo que él llama quinta esencia. A mí me da igual. Mientras me siga atrayendo gente para rajar y picarla. Soy Jarm, el mayor asesino que ha conocido el congreso negro. No sé, como que chafara te gana. Venita a mí. Mi espada está hambrienta. Se ha ido. Lo siento si sigue cerca. Lo siento. Sigue cerca. Está en este edificio. Cerca. Tenemos que vencerlo y destruir la barrera. Si no, no podremos salir nunca. Sumos. Tenemos que quedar con ese hombre y escapar de aquí. ¿Cuáles son tus órdenes? Bueno. Derrota al enemigo. Pero hay fortuna. Estrategia. ¿Cómo vamos? He subido a las cuatro estrellas. Puntuación. Predicciones. Un momento, por favor. Esta lucha será más fácil con buenos defensores. Sobre todo, jinetes de Weaver. Veo muchas puertas. Los ladrones ayudarán mucho. Ah, y creo que Merlin nos debería acompañaros. Eso es todo. Jinetes de Weaver, ¿no? Ok. Como en la otra ocasión, vamos a probar el poder de este objeto que no lo puedo usar en Heliwood. Pero lo puedo usar con Héctor y con Limbys. En este caso, vamos a ver qué tal se ven estas mejoras. No mejoró mucho que digamos Grand Lord. Mejoraron mucho las habilidades. Eso sí. Y ahora puedo usar espadas. Y ahora vamos a usarlo con lindis. Velocidad por 20. Tremenda velocidad tengo, entonces. Adelante. Se ve bien. Lord Maestra Espada. Arcos puedo usar. ¿En serio? ¿Puedo usar arcos? La única razón por la que no voy a convertirla realmente. Es porque quiero esperar hasta que Heliwood mejore. No sé por qué. No sé el motivo. Pero Heliwood no puede usar ese objeto. Bien. Eso es para que vean. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ven? No me deja usar. Significa que ese objeto no está destinado a ser usado por Heliwood. De momento. Bueno. Vamos a hacer esto de una vez. Solo para asegurarme. Quiero asegurarme algo rápido, rápido, rápido. Sí, tienen goganzúas. Batalla. Beli no sube al nivel 18. ¿Desplegar tienda? Sí, voy a desplegar la tienda. Va. Uno. Y subida de nivel. Guau, nivel 18 ya. Tremendas unidades tengo. Gracias por ver el video. Y... ¡Pah! Ese es uno. ¡Venga! ¡Dale! ¡Bien! ¡Falló! ¡Perfecto! A ver... Este le ataca una o dos veces. ¿Y este? A riesgo de joderla... Ahí está. Bien... ¡Bien! Llave de puerta. Este se puede llegar hasta allí. Este también. Este también. Perfecto. Hmm... Hasta acá. Arco de acero. Bien... ¡Muy bien! Bien... Bien... Vamos a poner este aquí. Y eso es todo. Hmm... Vamos... Bien... Muerto de un tiro. Subida de nivel. Perfecto. Un golpe. Un golpe... ¡Es! ¡Ah! Porque... ¡Claro! 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 Se me había olvidado... De que ahora el nómada también puede usar espadas. Yo siento que... Este tipo ya puede usar espadas. Se me había olvidado totalmente eso. Hablando de espadas... Este usa una espada. ¿En qué le tengo que ir? Con lanzas. Ese de hierro. Lanza de acero. No tenía que poder llegar a otro lado. No tenía que poder llegar a otro lado. esto tiene que bastar es mejor ir con este no lo va a matar la primera ok, vamos a deshacernos ya de estos tipos no hicieron prácticamente nada de daño así que puedo ayudarlos tranquilamente sin molestarme esperar y este a disparar dos flechazos tenían que ser suficientes bien, lanza corta debería abrir la puerta todavía no voy a abrir la puerta esta que tiene no tiene nada ya a ver llave de puerta antídoto que buena ancha ancha de envenenada debería curar a este tipo urgentísimamente esto que bien crítico de un golpe subida de nivel a ver si con los otros funciona mejor si este era el más débil técnicamente esta se tiene que ir a guardar bien maravilloso y el último que me queda es este tipo un golpe lo único malo del ladrón es que casi no hace críticos casi que no hay críticos con el ladrón por más bueno que sea no hace críticos mayor mayormente no bien frente a todo pronóstico le di y ahora por fin este subido a nivel 10 llave está lleno de enemigos está lleno de puertas también nada fin anti-espadas vienen súper equipados a estos tipos y ahora y ahora y ahora voy con el mismo arma y no lo mate perfecto perfecto ahora hay que sacar a estos de aquí ¿cómo hago acá con esto? si voy a dar con esto perfecto daño justo y necesario habiendo hecho eso vamos a eliminar a este espadachín a caballo lanza de alga inutilizable bueno no me importa si es por armas bien correcto eliminado experiencia perfecto perfecto turno a la enemigo intrusos dejad de decir no tenemos nada contra vosotros tenemos que ganarnos la confianza del colmillo negro para acercarnos a ese hombre debemos vengar la muerte de nuestro señor Lord Elbert de acuerdo tengo que acomodar las tropas y pasar el turno decisiones 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 de acuerdo hecho bien eliminado caen como moscas caen como moscas bien mmm Adelante, Hollywood A ver si consigo eliminar a este Bien, eliminado Ahora la cuestión ¿Mato a ese con la hechicera o no? Creo que sí Puedo usar la misma curandera para acabar con este Bastantes puntos son Estaba todo pensado Ahora estos van atacando a mi curandero Mi curandero tiene el hechizo relámpago Así que les va a hacer un tremendo daño Y falló Perfectísimo Un nivel más Ok Vamos a hablar con este tipo ¿Tú? ¿Es posible? ¿Eres tú Arken? ¿Ah? Espera, por favor ¿Eres Arken? ¿El caballero de Ferai? ¿Lorelwood? Oí que todos los hombres de mi padre habían muerto defendiéndolo Me alegro de verte ¿Por qué no volviste a Ferai? Fracasé en el cometido de defender a mi señor No soy merecedor del honor de ser caballero de Ferai Arken La magia de Nergal nos redujo a la nada Cuando llevaron a Lore Elber me sentí impotente Nergal Y oí que tiene que ver con el colmillo negro Recorrí el continente en voz de los rastros suyos Quería atacarles con mis últimas fuerzas Por eso has acabado aquí En tal caso Arken debías unirte a nosotros Perdóname, Lore Elber Prefiría morir como el caballero que viviré en la humillación Cambiaré mi vida por la de varios de ellos Espera, Arken ¿Crees que mi padre había querido esto? Lore Elber Por favor Únete a mí, Arken Ni siquiera mi padre ni yo aprobaríamos tal muerte sin señor Ayúdame a alcanzar el sueño de mi padre Restaurar en la paz Entiendo Mi vida te pertenece Ojalá te sirva para que Ojalá te sirva más que a tu padre Y ahora tenemos Un campeón Les hace falta un par de cosas a este tipo ¿Cómo? Por cuatro le hago Por cuatro Ah, es que esta arma es súper potente Listo Necesita con urgencia curarse este tipo ¿Qué tiene equipado? Arco No, vamos Tan cerca y tan lejos Hecho Hecho Bien 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 Vamos Bien Buscar Esto se está alargando demasiado Más allá de lo que yo quisiera Acá se me están gastando las armas de una forma Encima hay que matar a todos Cada tanto encima aparecen esos malditos dragones de la esquina Y me joden la partida La verdad el combate está siendo tan intenso Que estoy a dos segundos de cortar prácticamente todo Porque no me dejan de aparecer personajes enemigos Tras personajes enemigos Y ya es demasiado Son 19 enemigos Y en Tokia todas las casas Abrir todas las puertas y revisar en cada una Y encima cada tanto aparecen cuatro Weavers de este lado Y ya aparecieron dos veces No, tres veces de hecho Ahí me van las tormentas Las tormentas Las malditas tormentas Eso No me da pie a nada Así que Cuando esté más o menos acabando Esta parte y tal Ahí ya veremos más adelante Así que de momento corta acá Y pongo una parte más avanzada Ok, estando este tipo escondido aquí En esta casa Pasamos turno Lo eliminamos rápidamente Ok, no me hizo prácticamente nada Pero por si acaso Luchando que este está toda la vida Va a venir aquí Bien Daño, daño Solo me golpeo una vez Más que suficiente Subo de nivel No pasa nada Este va a ser un Finfax Bien rápido Vamos a hacer esto Porque sigamos seguro Que hay mucho texto Después de esto Como me duelen las heridas Obviamente Son heridas por algo Bien Todo un nivel Ahora saltamos de aquí Directamente a la siguiente habitación Ok Vamos a abrir Un cofre Tienes rayos Este cofre te contiene a rayos Ahora el segundo Y el segundo Confre contiene Gema blanca Que imagino que sepa vender ¿No? Imagino que será solo para vender Ahora pasamos a abrir La siguiente habitación En esta habitación Había uno de estos Tipos duros Pero no pasa nada Estamos preparados Bien Eso falló Daño nulo Y ataque por dos Perfecto Estoy tan cansado Como no tienen la menor idea Y ahora viene este No es que la unidad Sea ultra mega poderosa Es que la espada El arma que estoy usando Con esta unidad Esta es una unidad Muy buena Y aparte que es una unidad Muy buena Tiene una Muy tremenda espada La mejor espada Que he visto hasta ahora Y así que eso Se junta Y hace Mucho estrago En el enemigo Ok Aquí Ya solo me quedan Tres enemigos Son estos tres Son estos tres Y me queda un cofrecito Por ahí Vamos a hacer esto Lo más rápido posible Ya estoy cansado Y quiero descansar Decirle adiós Tardé demasiado En grabar este video Tardé dos horas y media En un video de una hora Que técnicamente Lo juego de un tirón encima Así que es Mucho tiempo Pude haber hecho dos videos En lo que tardé en hacer este Y eso no me gusta No me gusta No me gusta Para nada Es el problema De tener unas noches ruidosas No te dejan hacer Una grabación decente Necesito una habitación cerrada Necesito Un PC Necesito un montón de cosas Pero hey Con todas las dificultades Grabo en celular Y esa siempre Lo hace en mi consuelo Hago tremendo gameplay Tremenda edición Entre lo que cabe Estándar por lo menos Y lo hago solo con un celular Y jugando táctil Así que Es milagroso Como estoy haciendo Las cosas en este canal Tengo casi mil videos Ya subidos Todo con un celular Hay que apreciar eso De una forma u otra Ok Lanza asesina Me la va a dar recompensa Ojalá De este combate Se me desgastaron Las armas De una manera Impresionante Ok Muevo un poco Las unidades Y listo Cofre Final Y Blasón de campeón Perfecto Ahora Está viendo Hecho eso Ya Puedo eliminar A este cabrón Ay Dios Estaba cansado Cuando inicie a grabar Y ahora Después de tanto No se imaginan Como estoy Nergal Los ha vuelto Locos a todos Deben ser Terrible Perder el dominio De ti mismo Verte sometido Al yugo Del poder De Nergal Eh ¿Qué es esto? No puede ser El emblema De fuego Así que Este canalla Lo tenía Oculto Cojámoslo Y larguémonos Por fin Lo hemos recuperado No me lo gastemos Tiempo De nuestra buena suerte Hollywood No hay razón Para permanecer aquí Lo sé Corramos a la mansión Hemos de impedir El asesinato No podemos abandonar Al principio A su suerte Ojalá que haga El diálogo corto Sabes Que debes hacer ¿No? El plan debe Ejecutarse Esta noche Madre Aunque sea Una sola Aunque sea Una sola vez Solo un instante ¿Puedo Cogerte la mano? Nino Ya sabes Que desprecio Tales andeses Lo No sé Pero puede que no haya Más oportunidades Creía que Bien ¿Eh? Si completas Esta misión Te daré la mano Cuantas veces quieras Hasta te abrazaré Y te acariciaré la cara ¿De verdad? Entonces De todo lo que pueda Sí Voy a destriparlo Recordemos que Vamos a hacer un asesinato Espérame madre Lo haré Ten cuidado Bien Volveré Ah Jafar Espera un momento Esa era la misión De esta noche ¿Qué sucede? Cuando haya matado Al príncipe También Mata Nino ¿Qué? Los dos asesinatos Son por orden De rey El príncipe Es muy querido Y su muerte Sembrará el caos Si no se captura Y se cuelga Una utilidad Dijo que haría cualquier cosa Para complacerme A su madre O no Su muerte me agradará Más que su vida ¿Qué ocurre? ¿Tienes algo que decir? Esto No tiene nada que ver conmigo Cuando Lord Negar Te encontró Eras huérfano Te eligió a ti Por la dureza de tu corazón Y tu destreza con la espada Lord Negar No concede Segundas oportunidades No lo olvides Por fin A ver cuánto estuve grabando Dos horas ¿Ven? Dos horas Dos horas En una sola partida Es que Son tan largas Las misiones Ahora Gente No hay nada que hacer Pero bueno Esta serie La voy a terminar Si vamos a decir Gente Voy a dejar hasta aquí El capítulo Me agota Demás Fire Emblem Empezó muy hermoso Muy lindo Muy divertido Pero ahora Está siendo muy intenso Me deja agotado Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? El juego Es muy bueno Tienen que jugarlo En serio Si vamos a decir Gente Denle a like Si se quedan Se les gustó Abajo en la descripción Mantén como siempre Igual De lo que me Digo que mi directo Mi programa de grabación De la descripción Moditable de PC Tendrán también Como siempre Dos links Uno que llevará Al programa Que uso para jugar Todos mis juegos De Game Boy Advance Y el otro link Que le llevará A este juego Para que puedan disfrutarlo El cual es Fire Emblem The PlaySense War Para PSP Recordad Ir a ver Mi teleproducción Donde Serán perfectamente Ordenados Todos los videos Que subo a este canal Para hacer disfrute Personal Y por último Recordar Disfrutar Los juegos Al máximo Nos veremos Bye Yo Voy A Dormir Nos vemos Gente Chau 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 Gracias por ver el video.